De 9 de la mañana a las 7 de la tarde, corrido vamos a poner, porque estamos seguros que va a haber una gran demanda, dado que es el significado que tiene el contacto con un abonado de educación. El contacto con un abonado de educación pues les da la oportunidad de poder tener su lugar donde queremos estar todo este año. Y además, como se está construyendo simultáneamente un nuevo estadio, donde vamos a inaugurarlo con el gran evento internacional de la sede El Caribe en el Ruzi, pues todos van a querer estar en el ambiente. Entonces lo que vamos a hacer es darle preferencia a los aficionados que siempre nos han dado preferencia a los naranjueros. ¿Quiénes son ellos? Los abonados. Pues todo el que adquiere un abonado va a tener el derecho de adquirir un lugar allá, el que le escogan. Se pagan al contado durante el mes de mayo, además le vamos a dar un descuento del 15% en el precio del abonado. Pero eso, usted le da el derecho de ser los primeros en escoger lugares.